Hola, nuevamente acá en Provocali, ahora estoy tomando tu sitio, porque el té me ha dicho que va sano, así que en la presentación empezaré a que se vaya haciendo Mientras, te muestro, le doy su platito para que no termine, ¿bien? Me gusta el pan, ya ven la que viene ese, todo el restaurante está llenecito de pan, y bueno, ahora viene la mejor pan La ensaladita, y lo que me mueve acá, el pozo, o sea, el plato normal viene aquí, ¿no? Pero aquí me engría mucho, y dos extras, ¿no? Y por acá, que no me lo voy a comer, mira esta tortillita tan rica, estos panes finísimos de puras semillas, y el famoso pan... Chapaca El Shabbat Bueno, espero que te guste, me encanta, grabar todos los restaurantes donde tomamos un toquecito, un saludito Espero que te suscribas, espero que nos conozcamos más, siempre hago ahora, ya, videos de Hamburgo, un poco de Perú Y espero que te suscribas, que los comentes, y trabajo con mucho cariño, que algún día vienes por acá, por Hamburgo, donde te voy a compartir Como siempre Chao 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 Chao